Gracias a los programas de apoyo a los jóvenes, a los estudiantes, pues ahora tenemos mucha gente que decide estudiar y decide quedarse porque tienen ya la posibilidad de tener una beca. Los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes de este país hoy tienen en el gobierno federal y en el gobierno estatal de Sonora programas inéditos. El gobernador Alfonso Durazo es un convencido de que la transformación de nuestro estado tiene que iniciar en las aulas y para ello necesitamos incentivar a que los jóvenes se queden estudiando. También la doctora Claudia Sheinbaum se ha comprometido a que no va a pagar nadie, nada, para estar estudiando en una universidad pública. Esto es una de las grandes propuestas de esta segunda etapa de la 4T, el segundo piso de la cuarta transformación. Así que yo creo que sí es una etapa histórica para nuestro país. Hay mucho bienestar social.